Bueno gente, seguimos probando los sims Estoy mirando los de los trucos Que funcionan los de los sim 3 Pero ahora no es esto, ahora se ve como es esto Que chulo lo de las paredes Ah, una cosa Una cosa de esto A ver Cuando se ducha, hay un fallo Que eso se tiene que modificar en el juego Que tengáis vosotros Cuando se Ya tengo los bugs, es un bug gurdísimo Cuando se ducha o se Hacen pipí, se queda Se queda piselado esto Entonces hay que modificar un archivo Que está en game, en bin Y se llama t4.par Pues se cambia a t4.launches.par Entonces, y así No se pone lo cuadrado esto Porque mira Vamos a ver Yo lo he quitado Lo he cambiado Es decir, se cambiaba lo que sea Y se quedaba cuadrado siempre Por ejemplo, se queda así, hace pipí A ver A ver Y... Ahora ¿Ves? Y se quita Si no modificas el archivo Se quedaba tu piselado Y pasa igual que con la dulce Entonces, eso es un bug gurdísimo Que ya lo he buscado yo y se ha quitado Y a cambio, ya salió bien Lo de los trucos Lo de los trucos Era lo mismo que los cintres Pincha en ellos Tengo que tomarlo Esto se mueve de la forma Me acostumo... ¡Ah, gordi! Cuidado Que hace Oye, el gato, ¿eh? ¿Dónde es el macho de año? ¿Qué tiras? Corre, ¿dónde es el macho de año, hostia? Mi gato Pincha en sí Y pincha en ellos ¿Ves? Y sale Estás haciendo objetos Modificado en Q Modificado en necesidades ¿Ves? Si, funciona exactamente igual En lo del dinero también funciona En lo del dinero también Y eso que yo más usaba Porque a lo mejor tú quieres hacer cosas Y te hagas lo que te cuando sé esto ¿No? ¡No! Y que más, que más, que más Eh... Lo del... Eh... 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 Oh Eh... ¡Gracias!